¡Bienvenidos! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, uno de los primeros Instagram Live de este Déjà vu. Estamos empezando marzo y vamos a estar hablando hoy con un concejal de la ciudad, estamos hablando con un Charly Cardoso. Además, ahí está una persona muy conocida en la ciudad. Vamos a hablar un poquito de actualidad, vamos a hablar un poquito de música y demás. Y vamos a estar hablando un poco también cómo está viendo él este tema de la apertura de los espectáculos en la ciudad de Rosario, que muchos dicen que es suerte, te dicen en Buenos Aires, de que acá se empezó a abrir tanto, que allá no tanto. Así que bueno, vamos a hablar un poco de actualidad también con Charly, uno de los concejales de la ciudad, cómo está viendo el tema de los mosquitos, el tema de las marchas, el tema de los taxis, la inseguridad. Bueno, tenemos varios temas en esta charla, así que los invito a todos a que se prendan a esta charla que vamos a estar teniendo con el concejal, que ya se conectó y lo vamos a estar invitando. Ah, no lo puedo invitar. A ver si él se me suma, porque no me está permitiendo, Charly, invitarte. Vamos a ver si me dice, no sé por qué no se permite unir. A lo mejor, fíjate si nos está siguiendo o mandame la invitación vos a unirte a la charla, a ver si podemos hacer así. Si no, volvemos a conectar y probamos de nuevo. Vamos a ver si se puede. Puede ser por eso. Porque no me permite, me pone, no es posible unirse. Así que vamos a ver. Damos tiempo. En total no hay apuro, por lo menos de este lado. Sé que estás medio complicado con los tiempos vos también. Así que nada, vamos a esperar. Un poquito más. Transmitir. A ver si ahora podemos. Ahora sí. Ahora te veo, che. Ahí estamos. Ahí estamos, ahora te veo. Ahora te veo. Son las cosas de la tecnología. Sí, sí. No, intenté hacerlo con la compu, porque es más cómodo, sinceramente, con la compu que con el teléfono. Pero bueno, se ve que el Instagram Live no se puede conectar desde la compu, sino que, bueno, hay que hacerlo sí o sí desde el teléfono, ¿no? Pero, bueno, un poco más chiquitos, pero nos vemos, eso es lo importante. Pero nos vemos, pero nos vemos. Bueno, Charly, primero y antes que nada, bienvenido a Dejabú. Este, sé que has tenido un día largo, empezaron, se abrió, se hizo la apertura de sesiones, este, 2021, he visto algunas cosas. Este, pero quiero empezar por el principio, se está prácticamente cumpliendo un año de esta bendita pandemia. A nosotros tuvimos la suerte, por decirlo de alguna forma, de que Argentina, por ser el culo del mundo, como le dicen muchos cuando se ríen y quieren desprestigiar un poco al país, este, le llegó un poco más tarde todo esto, o tuvimos la ventaja de ver cómo se iba llevando todo afuera. Mi primera pregunta va por ese lado, de cómo viste este transcurso de este primer año con esta pandemia en este país. Bueno, quiero separar el tema local del tema nacional. Nacional. Exactamente. Hoy tuvimos, bueno, la apertura del periodo ordinario de sesiones del Consejo, y en ese sentido, más allá de que en otros temas disentimos fuertemente con el Intendente, el tema seguridad, por ejemplo, el tema alcohol cero y otros temas más, disentimos fuertemente con el Intendente, en el tema de cómo encarar la pandemia, realmente tuvimos coincidencias. Nosotros apoyamos desde el primer instante que toda la asistencia alimentaria se haga a través de unificar esfuerzos en el Banco de Alimentos Rosario. Más de 1.800 instituciones en algún momento del año pasado fueron asistidas a través de este esfuerzo conjunto de nación, provincia, municipio, consejo y empresas privadas y donaciones y familias. Así que me pareció una buena iniciativa que nosotros acompañamos con mucho gusto. Y lo mismo la manera en que se llevó adelante la cuestión sanitaria. Hay cuestiones puntuales que en algún momento... A ver, lo que pasó el lunes, por ejemplo, con la vacunación de mayores de 90 en el predio de La Rural. Y bueno, estaba mal organizado. Que me disculpe el gobernador Perotti o la ministra Martorano, pero sinceramente teníamos que, como representantes políticos de la oposición, salir a decir algo, porque las cosas se hicieron mal. Ahora, otras cosas se hicieron bien desde los sanitarios. Por ejemplo, se construyó el hospital de emergencia complementario en Granadero Baygorria. Se hicieron los centros de aislamiento que después, por suerte, no se tuvieron que utilizar a full, tanto en la rural como en el hipódromo. Bueno, eso se hizo bien en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Y tuvimos todos una especie de convivencia razonable. Desde el Consejo se aprobaron muchas iniciativas, y hoy el intendente lo reconoció, para poder adecuar partidas que no estaban previstas para la pandemia. Y bueno, finalmente se pudo hacer. Ahora, eso por el lado local y provincial. Por el lado nacional, realmente tenemos críticas más fuertes y más duras, ¿no? Nos parece que se montó todo un escenario a ver con la pandemia, que se le metió a la gente un miedo excesivo con respecto al aislamiento, al aspo. Me parece que el gobierno nacional vio las primeras encuestas vinculadas a las primeras medidas que se tomaron, y como se dijo varias veces, se enamoró de la pandemia y del aspo. Y me parece que eso fue un grave error por parte del gobierno de Alberto Fernández. Fue un grave error, que de alguna manera fue demoledor para la economía, y que tuvo muchas aristas complicadas, ¿no? Incluso en muchas provincias, en donde no se puede ejercer la libertad plena como ciudadano, estamos viendo el caso de Formosa. Y después, bueno, todo lo que ha pasado con las vacunas, y esta cuestión del vacunatorio VIP, que se había instalado primero en el Hospital Posadas, y después en el propio Ministerio de Salud de la Nación, que terminó, nada más y nada menos, que con el alejamiento del Ministro de Salud, que tuvo desde el primer día que empezó este tema del coronavirus, muchas cuestiones desafortunadas, y que, bueno, primero minimizó la pandemia, ¿no? Cuando todos veíamos que se venía realmente algo muy, pero muy complejo para el mundo. Y bueno, después se tomaron muchas medidas desacertadas. Por eso digo, una cosa es, más allá de alguna crítica puntual que la hemos hecho, porque además nos corresponde como oposición marcar alguna cuestión, cómo se manejó el tema a nivel local y provincial. Y otra muy distinta es cómo se manejó el tema a nivel nacional. Por ejemplo, todas estas idas y vueltas con la vacuna. Haber aseverado en diciembre que en enero íbamos a tener 10 millones de vacunados. Y bueno, fue irresponsable, fue irresponsable. Realmente hay cosas que se manejaron mal. Y bueno, también tenemos la necesidad de comunicarlo de esa manera. Hubo una marcha por esto de las vacunas de privilegio a nivel nacional, que en Rosario también se hizo. Lógicamente a la oposición con su crítica lógica. Pero cómo repercutió quizás esto internamente en el Consejo. Se pudo discutir en los pasillos, entre estos mismos colegas del Consejo. Porque lógicamente está la parte opositora que son ustedes, pero está la parte que está hoy en día mandando. Sí, a ver, para nosotros fue una muestra importante de la bronca que generó en la gente el vacunatorio VIP. Algo que nunca tendría que haber pasado. Una manipulación política de la vacuna que nunca se tendría que haber hecho. Esto generó, indudablemente, una reacción que fue genuina, como todas las marchas que se hicieron durante estos meses. Yo estoy convencido que Vicentín se paró o se dio una marcha atrás con una expropiación que era realmente una locura por la gente en la calle. La reforma judicial tuvo un parate. Ahora el oficialismo está tratando de darle una nueva marcha por la gente en la calle. Y así con muchas cosas que se fueron dando. A ver, me parece que se ha dado una cuestión que es inédita en la sociedad argentina. La clase media se ha decidido a participar activamente de la política. Me parece que esto es algo que no se ha dado en ciclos políticos anteriores en la Argentina. O sea, a partir de lo que fue la derrota en las Paz en agosto del 2019, y esa ventana que se abrió entre agosto y octubre del 2019, en donde mucha gente se comprometió, y donde del 30 subimos a casi el 42% de los votos, generó que un sector importante de la clase media dijera, bueno, no quiero ser más espectador, quiero ser protagonista. Bueno, y me parece que, si bien Juntos por el Cambio es el principal catalizador de esa nueva expresión de la gente, hay otros grupos políticos que también se han sumado y que son bienvenidos, ¿no? Digo, me parece que acá la iniciativa la tiene la gente, y que es muy bueno que no sean solo los sectores sindicales, los sectores obreros, los sectores vinculados a las organizaciones piqueteras, las que tienen la calle. Me parece genial que la clase media se haya decidido a participar en política, y a involucrarse, y a opinar, y si es necesario, a salir a la calle y marchar. Me parece un fenómeno nuevo, y, ojo, muy positivo. Lo veo como un positivo en ese sentido. Coincido, coincido. En eso le hice un poco de caso a la gente, al presidente, cuando el presidente pidió, si yo me estoy equivocando, salgan a la calle, que se lo han escuchado, ¿no? Esa frase me quedó muy grabada en la cabeza, de pedir que cuando me equivoco está bueno, y está bueno que la gente se anime a hacerlo, ¿no? Eso es lo que por ahí quizás nos llama un poco más la atención, que la clase media hoy por hoy la ves en la calle diciendo, loco, a mí me está molestando, esto no está bueno, hay que salir, hay que pelear, hay que protestar, porque al fin y al cabo la clase media es la que sigue manteniendo este país. Sí, indudablemente. Hay mucha gente que trabaja, paga sus impuestos, hace un gran esfuerzo para pagar el monotributo. Obviamente que nos tenemos que juntar entre todos, esto tiene que ser una cuestión transversal, que también tenga que ver con los sectores trabajadores, con los sectores obreros, y me parece que lo que tenemos que volver a regenerar es la cultura del trabajo, ¿no? Hoy tenemos amplios sectores de la sociedad, y sobre todo de la juventud, que lamentablemente perdieron la cultura del trabajo que traían de sus mayores, ¿no? El abuelo quizás sufrió una pérdida laboral en la década del 90, entonces ya el padre perdió el oficio de yesero que tenía el abuelo, y el nieto ya lleva dos generaciones habiendo perdido ese oficio que tenía el jefe de familia. Me parece que tenemos que regenerar todo eso, y eso se puede generar a través de, indudablemente, la educación, los artes, los oficios, y la generación de trabajo genuino. Y como dicen muchos referentes de nuestro espacio, terminar con esta cultura del pobrismo, terminar con esta cultura de, bueno, si no tenés trabajo, tenés un plan asegurado, nosotros estamos de acuerdo con la Asignación Universal por Hijo, pero también estamos de acuerdo con alguna política que vaya generando trabajo genuino y que esas Asignaciones Universales por Hijo sean cada vez menos. El éxito de un gobierno, y en eso nosotros realmente tenemos que ser autocríticos, fallamos, tiene que ser que, no que haya cada vez más Asignaciones Universales por Hijo y eso venderlo como un gran logro. No, eso es fracaso. Lo que realmente le sirve a la gente es que cada vez haya menos aguaches y volver a regenerar la cultura de la República Argentina. Sí, coincido. La pandemia, si bien fue, es y va a seguir siendo, me parece que por un tiempito más, el foco de atención principal, quizás hizo que se deje un poco de lado algo que quizás es un poco más banal, pero que al principio, por lo menos Ginés, lo trató más preocupante, como por ejemplo el dengue, y en este caso me voy para el lado de los mosquitos que nos están volviendo locos en la ciudad y que falta fumigación, que recién ahora empezaron a fumigar ayer, un poco hoy. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esto? Me parece que si viene un foco grande como una pandemia, no puede dejar de lado otra cosa que es tan grave como fumigar con los mosquitos con una enfermedad tan complicada como el dengue. Bueno, vos fijate que hoy el propio intendente hizo una autocrítica con respecto al mal estado de los espacios públicos en la ciudad de Rosario. Dijo, hay espacios públicos que no están en condiciones, vamos a armar un plan de mejorar 40 plazas y espacios públicos, vamos a empezar por unas 20 primeras. Eso te da la pauta de que es el mismo gobierno municipal el que dice hay cosas que no se están haciendo bien en cuanto al mantenimiento de espacios públicos. Y nosotros hicimos un relevamiento durante los primeros días de esta semana en donde notamos que muchos de los espejos de agua públicos de la ciudad de Rosario tienen un grado de mantenimiento que deja mucho que desear. En el Parque Urquiza, en el Parque de la Independencia, en el Parque Nacional a la Bandera, el Monumento a los Caídos en Malvinas, varios espacios públicos que cuentan con espejos de agua tienen estos espejos mal mantenidos. Por otro lado, algo que también el Intendente destacó hoy, bueno, ojalá se empiece a hacer mejor, es el tema del mantenimiento de todo lo que tiene que ver con desmalezamientos. Nosotros apuntamos de manera muy particular, Nico, al tema de la Avenida de Circunvalación. Ahí hay que, no sé, firmar un convenio con Vialidad Nacional, ver de qué manera se puede encarar porque los pastizales que rodean la Avenida de Circunvalación en todo el recorrido alrededor de la ciudad de Rosario son un foco indudable de generación de mosquitos. Aedes o no aedes, ¿no? Como el que estamos sufriendo ahora como plaga. Y después, algo que tiene que ver con la prevención que son las fumigaciones. Son a tres bandas, digamos. Mantenimiento de espacios públicos y sus fuentes. Desmalezamiento y ponemos el ojo especialmente en la Avenida de Circunvalación. Y finalmente, el tema de las fumigaciones como cuestión preventiva. Nos parece bueno, repito, fuimos críticos en muchas cuestiones con el discurso de hoy del señor Intendente, pero también, bueno, estamos expectantes porque se hicieron algunos anuncios y algunos anuncios tienen que ver con el mejoramiento que también estamos pidiendo nosotros de manera insistente de las plazas y espacios públicos de la ciudad de Rosario. Te saco de los mosquitos y te llevo algo que por ahí padecemos algunos de los que vamos a hacer coberturas a espectáculos. Lo abramos nosotros en nuestro entorno, pero bueno, hoy tengo la posibilidad de expresarte esto como trabajador de prensa, que es la poca cantidad de taxis que hay en las puertas de los lugares donde hay espectáculos. Y asimismo, la poca presencia policial. O sea, nosotros hemos por ahí salido por la parte de abajo del anfiteatro y hemos caminado hasta el VIP viendo un solo móvil policial en todo ese tramo, sin haber podido encontrar un taxi antes saliendo con el equipo de laburo y demás. Esto se habla, lo pudieron ver porque está buenísimo en Buenos Aires, te dicen todos qué bueno que Rosario volvió a abrir los espectáculos, pero a veces la seguridad de la gente que labura o parece que te sentís mal o te tenés que ir por algo rápido, pasó una urgencia, no lo podés lograr si no tenés un automóvil propio. Bueno, el tema de la seguridad y el transporte están íntimamente ligados, ¿no? Y nos parece que además de que está bueno que se empiecen a generar espectáculos públicos, está bueno que se empiece a utilizar el anfiteatro municipal, está bueno que se empiece a utilizar el anfiteatro del Parque España, sí, sí, estamos viendo también que en el hipódromo se están empezando a hacer espectáculos, y está bueno prever desde la municipalidad que haya taxis porque realmente el sistema de transporte y esto también en el día de hoy lo reconoció el propio intendente, la decisión que tomó le ha generado y le está generando muchos problemas a los rosarinos porque al fusionarse líneas la gente tiene que caminar más para tomar el colectivo y tiene que esperar más para que el colectivo venga, ¿no? Por este lado realmente nos parece que las cosas tendrían que ser distintas y bueno, y después quizás la crítica más fuerte que le hicimos nosotros hoy al intendente en su discurso de apertura de decisiones es que nos pareció que en un discurso de una hora y media dedicarle solo cuatro minutos a la cuestión de pedirle a la provincia y a la nación que a Rosario tienen que venir de manera urgente más fuerzas federales tendría que haber sido la parte sustancial la parte primordial del discurso del intendente Hapkin es más intendente si usted quiere vamos juntos vemos de qué manera interponemos algún tipo de recurso para que nación finalmente nos dé bolilla acá se trabajó de una cierta y determinada manera durante la gestión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich y si bien hubo diferencias con el gobierno provincial y nosotros éramos críticos de las políticas de seguridad de Lischi y Pujaro se pudo trabajar de una manera un poco más razonable nosotros pensábamos que al haber en nación y en provincia un mismo signo político íbamos a estar mejor no estamos peor Nico estamos peor el otro día dicho por propios concejales del kirchnerismo en la ciudad de Rosario hay 400 gendarmes realmente ni arrancamos con esa cantidad si bien hay otra parte importante que es trabajar fuerte y a conciencia en la investigación del delito complejo para desbaratar las redes del narcotráfico hay también un tema preventivo y el tema preventivo se soluciona con presencia en la calle bueno decíamos hoy hay una marcha el día martes hubo otra marcha en Ascuénaga por como asesinaron cobardemente a este muchacho que era instructor de manejo y la gente está muy indignada en Ascuénaga o sea que esto no es solo como se dijo en algún momento no no son los de las banditas narco que se están pasando boletas y se matan a tiros no 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 acá hay ciudadanos de a pie que están muriendo entonces nos parece que hoy la actitud del intendente tendría que haber sido más fuerte más potente que tendría que haber tenido más polenta hoy Pablo Hapkin al pedir al gobierno nacional y al gobierno provincial que tengan más fuerza a la hora de 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 mandarnos tanto efectivos provinciales como efectivos federales y bueno después la crítica que hacemos siempre a la gestión de Marcelo Zahín me parece que ya hasta cansamos a la gente al hablar tanto de Zahín acá el que se tiene que hacer cargo es el gobernador de la provincia Omar Perotti Zahín es un funcionario que él trajo para el colmo de Buenos Aires si vos lo mandás hoy a pasaje Guillermo Tell no sabe para dónde arrancar porque no tiene la más peregrina idea de dónde queda nosotros acá directamente estamos pidiéndole al gobernador que se haga cargo de una situación muy difícil por la que atraviesa Rosario y nos parece que hoy el intendente perdió la oportunidad de ser más duro más fuerte y más contundente para con la nación y la provincia ¿sabés qué es lo que noto yo Charlie en este tema de seguridad? primero comparto que las calles de Rosario están cada vez más inseguras ya no tenés ninguna zona en la ciudad donde vos decís estoy tranquilo porque lo tenía agarrado uno de España y medio de microcentro que la gente que la gente se empezó a cansar y que la gente empezó a actuar por mano propia y que si esto no se para tiempo vamos a terminar una guerra civil interna muy grande va a ser muy difícil pararlo obviamente que nosotros no alentamos que la gente haga justicia por la suya ni mucho menos pero en un momento tenés razón la gente se cansa y vos no sabés cómo reaccionás en ese momento claro a mí me pasó te voy a contar una anécdota personal a mí me pasó a mí me pasó yo vivía en zona sur y fui con mis hijas a la plaza Las Heras la que está allí por Buenos Aires y Estado de Israel la que da a los terrenos en donde en ese momento era el batallón y hoy se encuentra el Museo del Deporte bueno las chicas estaban jugando yo no sé si estaba no había teléfono en esa época así que no sé estaría mirando el cielo o estaría leyendo un libro y en un momento una de mis hijas deja la bici y se va a la maca vienen dos chicos y se suben a la venían dos chicos en una bici ven que una bici estaba tirada en la plaza se suben a la otra bicicleta y bueno cada uno se ve en una bici y sinceramente la reacción instintiva que tuve es subirme al auto decirle a las chicas no se muevan de acá y empezar a correr a estos dos chicos me di cuenta ahí me cayó la ficha de que estaba poniendo en riesgo mi vida y que estaba haciendo una locura y ahí paré durante diez cuadras yo ciudadano perseguí a dos personas que se habían llevado algo que era de mi propiedad no solo de mi propiedad de propiedad de mis hijas ¿entendés? bueno terminó ahí la bici la perdimos fuimos hicimos la denuncia dijimos en qué lugar por qué lugar había entrado la persona que se había robado no la volviste a recuperar pero no pero pero digo no sabés cómo reaccionás en ese momento claro porque vos estás perdiendo injustamente algo que te costó a la persona que le roban el celular hoy un celular sale mucha plata a la gente le cuesta mucho poder acceder a un teléfono celular porque con esto del tipo de cambio pero además el teléfono celular para la mayoría de nosotros se ha transformado en una herramienta de trabajo indispensable o sea esto del celular no es para jugar a un jueguito sino que para casi todos y más aún con esto de la pandemia y los aislamientos se ha transformado en una herramienta de trabajo indispensable entonces vos hoy haces un esfuerzo enorme para comprarte un teléfono y viene alguien en la calle y te lo arrebata digo y que se entienda bien no alentamos la justicia por mano propia pero en algún momento la gente se cansa por eso le volvemos a pedir al señor gobernador le volvemos a pedir al señor presidente no nos dejen solo a los rosarinos no nos dejen solo a los rosarinos sinceramente necesitamos volver a tener fuerzas federales en la ciudad de Rosario como tuvimos en su momento es más la llegada de las fuerzas federales se incrementó y se solidificó durante la gestión de Patricia Bullrich y Mauricio Macri ahora había arrancado durante la gestión de Cristina de Kirchner ¿te acordás? con aquel famoso operativo en donde Bernie llega con el helicóptero y después baila el chamamén las flores con Mónica Fein o sea que ni siquiera estamos diciendo no, no esta fue una política que la iniciamos nosotros no nosotros la intensificamos y la sostuvimos durante cuatro años ahora no nos dejen solos realmente estamos pasando por un momento muy complejo en la ciudad muy complejo en la ciudad y necesitamos la asistencia tanto de nación como de provincia porque la ciudad no tiene policía propia la ciudad no tiene policía propia podemos hacer algunas obras municipales poner luces LED mejorar el sistema de colectivos mejorar el sistema de taxis hacer mejor poda y escamonda para que las luces que están puestas hagan que caminar por las veredas de la ciudad sean más seguras ahora el monopolio de la fuerza lo tiene la provincia y la nación por lo tanto si le estamos pasando tan mal a ver estamos a 4 de marzo y ya tenemos 40 muertos en el año no resiste el más mínimo una locura ninguna una locura veníamos hablando en el transcurso de la charla entre días y venidas de la apertura de sesión de hoy y me decías recién que le dedicaron solamente 4 minutos al pedido de seguridad en pocas palabras y más o menos resumidos si podés cómo viste el discurso del intendente el día de la fecha bueno a ver repito me parece que no se afrontó con toda la fuerza el principal tema que nos está quejando a los rosarinos se hizo un repaso de la cuestión de cómo se afrontó la pandemia y bueno al principio de la charla dijimos hay que separar el manejo de la pandemia local de lo que fue el manejo de la pandemia nacional y en eso estamos de acuerdo en el tema de la seguridad no estamos de acuerdo en el tema de forzar el tratamiento de alcohol cero en este momento no estamos de acuerdo ¿por qué? porque la gastronomía pasó el año pasado el peor año de la historia y no estamos exagerando fue el peor año de la historia de la gastronomía no solo en Rosario sino en el país y en el mundo en el mundo y introducir una legislación que pueda afectar el negocio gastronómico en estos momentos nos parece suicida por lo tanto si bien nosotros estamos de acuerdo con el concepto alcohol cero y nosotros decimos el estado tiene que hacer todo lo posible por hacer primero cumplir la actual normativa actualmente tenemos una normativa del 0.5 gramos de alcohol en sangre y se controla muy poco primero hacer cumplir la actual normativa segundo comprar más alcoholímetros y hacer más operativos después nosotros decimos que si hay alcohol cero tiene que ser por una ley provincial ¿por qué? porque nosotros vamos al cero Galvez va al 0.4 Vaigorri al 0.3 y Pérez se queda en el 0.5 entonces vos vas de un lugar a otro y vas a tener distintas exigencias de alcohol en sangre es una locura pero hoy básicamente nosotros lo que estamos diciendo es nos parece muy peligroso en este momento cambiar un eje económico para la actividad gastronómica seríamos más prudentes si esta discusión se deja para más adelante y lo que si le pedimos al intendente es que si hay que comprar más alcoholímetros los compre si hay que afectar más personal hacer controles de alcoholemia los haga y que por lo pronto se empiece a cumplir de manera razonable la actual normativa y dejar un rato o un tiempo en el freezer la iniciativa de alcohol cero para la ciudad de Rosario bien Charlie para ir terminando antes de descontracturar ¿cómo te ves en este corto y mediano plazo que se viene ahora futuro? No, a ver siempre digo lo mismo y no es una muletilla yo soy parte de una estructura soy parte de un grupo de personas que estamos en política para tratar de cambiarle para bien la vida a la gente repito estoy muy orgulloso de que mucha gente se haya sumado se haya animado a la política en los últimos años básicamente sectores de clase media que antes veían la política muy de lejos y no es una muletilla me parece que los lugares personales tienen que encajar dentro del proyecto global a mí me interesa sobremanera que juntos por el cambio o como se llame la construcción política que enfrente al kirchnerismo tenga éxito en la elección de medio término del 2021 hay que mantener la unidad de juntos por el cambio hay que hacer más grande a juntos por el cambio incluyendo a otros sectores ahí veo que hay muy lindas conversaciones con López Murphy con Kachanovski con otros referentes del liberalismo también veo que hay muy buenas conversaciones con otros sectores del peronismo que se han visto atraídos por la figura de Miguel Pichetto así que bueno consolidar esta alianza con la unión cívica radical la coalición cívica y más sectores que se quieran sumar después el lugar personal de cada uno se verá más cerca del cierre de listas me parece que hoy lo que tenemos que hacer es consolidarnos como oposición ser una alternativa electoral fuerte para el 2021 y ser una alternativa de gobierno para el 2023 en Rosario en la provincia de Santa Fe y en la nación así que bueno en ese sentido es lo que realmente ansío y después lo otro tiene que ver con un anhelo común que podamos vivir en una ciudad con mayor y mejor escala urbana que tengamos mejor calidad de vida que podamos salir a la calle y no estar todo el tiempo mirando para atrás a ver si viene alguien a robarnos no morir como murió Tomás Felipe Karlovich el trinche uno de nuestros grandes ídolos populares que el año pasado que el año pasado perdió la vida de manera absurda porque iba en su bici y le pegaron un palazo en la cabeza para robarle la bicicleta a un hombre que todos admiramos en su trayectoria como gran deportista me parece que ese tiene que ser el otro anhelo que alguna promesa que alguna vez se hizo de 100% cloacas se cumpla que no haya más basurales crónicos que la basura se pueda recolectar en tiempo y forma mira te estoy dando objetivos que son no quiero tener las torres de Dubái en Rosario no te entiendo pero por lo pronto que la gente viva bien y viva mejor y acá una de las personas Gonza precisamente dice reitero la pregunta estamos de acuerdo ahora en comprar más alcoholímetros más luces y demás pero la consulta es si hay presupuesto para esto cómo está el presupuesto de la ciudad ¿habló de algo de eso hoy el intendente del consejo hay presupuesto en la ciudad? Bueno el intendente habló de que hay una situación financiera complicada algo que nosotros lo decíamos años anteriores y nos decían que no que no era así pero sí la había que se hicieron algunas correcciones en cuanto a alquileres que se pagaban se trasladaron oficinas de edificios alquilados edificios propios que tenía ociosos la municipalidad de Rosario se recortaron algunos gastos en horas extras y en otros rubros que tienen que ver con el personal indudablemente que que eso es necesario y que en algún momento eso se tiene que empezar a hacer de manera razonable en la ciudad de Rosario también hay una realidad ¿no? la pandemia nos llevó a tener que redirigir un montón de plata en cuestiones que no estaban previstas de hecho se subían 450 mil personas hasta marzo y bueno eso se derrumbó a 100 y ahora 150 mil personas indudablemente eso es un impacto fuerte ¿no? es un impacto que se siente pero más allá de eso bueno hay que seguir en el camino de hacer más razonables las cuentas municipales ojalá se siga en este sentido y después explorar todas las posibilidades que haya de conseguir financiamientos internacionales a bajo costo hay líneas del Banco Interamericano de Desarrollo hay líneas del Banco Mundial hay líneas de la Corporación Andina de Fomento y de otros organismos internacionales con bajo interés y bueno si yo diría que si hay posibilidad de financiamiento lo lo dediquemos a cuestiones prioritarias y acá voy a dar un ejemplo que todo el mundo lo va a graficar rápidamente la anterior gestión provincial en lugar de terminar o intentar terminar el Hospital Regional Sur que es un elefante blanco que tenemos ahí en San Martín y Circunvalación se encaprichó en hacer el Museo del Deporte y se nos fueron mil millones de pesos en hacer el Museo del Deporte como Rosarino ojalá que ahora se pueda reactivar la actividad del Museo del Deporte ¿a quién no le gusta tener un museo nuevo en su ciudad? ahora me parece que la prioridad no era el Museo del Deporte sino terminar el Hospital Regional más aún con lo que se vino después por eso digo si ahorramos plata y aparte desembocaba desafectaba mucho si ahorramos plata barata de afuera ponerla en lo esencial por eso le contesto al amigo que hizo la pregunta si si conseguimos plata a financiamiento bajo y hay que poner luces LED hay que poner cámaras de videovigilancia hay que equipar a los organismos de control correctamente y hay que hacer cosas que tengan que ver con mejorarle rápido las cosas que sean posibles a los rosarinos te veo mira la vamos a saludar a estar sumándose hay mucha gente amiga sumándose te veo con muchos libros atrás hay discos como como es tu relax cuando terminás el día si lo terminás porque uno nunca puede dejar de de estar en el medio de la política o nos atraviesa en todos los aspectos y calculo que el celular lo debes tener prendido fuego todo el día pero en algún momento debes desenchufar de alguna forma así que ¿cómo haces? ¿qué te gusta? bueno ahí ahí lo ves ahí lo ves ahí lo veo me gusta mucho la música tengo una buena colección de discos me gusta mucho el rock me gusta mucho el heavy metal estoy escuchando ahora mucho country recomiendo para los que tienen flow la serie country music de Ken Burns nueve capítulos maravillosos de un género musical que sinceramente no lo tenía o sea tengo discos de Johnny Cash de Willie Nelson de Gar Brooks pero los discos de country son los menos de todos esos que ves ahí atrás tengo mucho rock y mucho heavy metal ahora me enganché muchísimo con la serie country music de Ken Burns así que los que tienen flow recomiendo esa serie que es la última que terminé de ver y libro también bueno obviamente me gusta mucho el ensayo político me gusta mucho me gustan mucho las crónicas de viaje siempre recomiendo mucho el libro del interior de Martín Caparrós que me parece un viaje maravilloso por toda la zona centro-norte de la Argentina y ahora estoy leyendo un libro de historia realmente apasionante que es Vietnam de Max Hastings que es una narración muy pero muy dechada de todo lo que fue el periodo enorme de guerra que tuvo Vietnam desde que se desató la guerra de los vietnamitas contra el colonialismo francés en la década del 40 hasta el fin de la guerra de Vietnam en la década del 70 así que bueno y después recomiendo otro libro de un autor nacional que me abrió los ojos a un hecho que los argentinos escuchamos hablar mucho y sinceramente no teníamos un libro que cuente la historia con tanta precisión que es La guerra invisible de Marcelo Larraqui que tiene que ver con las incursiones inglesas al continente que las hubo las hubo durante la guerra de Malvinas el famoso Sea Harrier que apareció derribado en territorio chileno en la zona de Punta Arenas y la casi invasión inglesa a Tierra del Fuego ¿por qué? porque de la base de Río Grande salían los Super Etendard que cargaban los Exocet que hundían los barcos británicos y eso le causaba muchísima preocupación a la señora Thatcher y de alguna manera también cuenta la valentía enorme enorme que tuvieron los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina durante la guerra de Malvinas la guerra de Malvinas fue un dislate total de una dictadura que no sabía cómo perpetuarse y pensó que con una guerra se podía quedar para siempre pero más allá de lo que fue la mala decisión de los dictadores destacar una vez más porque por suerte pude leer bastante bibliografía sobre Malvinas destacar una vez más la enorme valentía de los que tuvieron que ir a pelear y en este caso los aviadores así que bueno recomiendo dos libros uno que lo tengo por la mitad Vietnam de Max Hastings es un libraco así son como 900 páginas y el otro más cortito y más novelado que es La guerra invisible de Marcelo Larraqui un gran autor argentino enorme autor argentino vos fijate que te nombré a dos autores argentinos que no pienso como ellos porque tanto Caparrós como Larraqui no piensan como yo no lo iba a decir yo no lo iba a decir yo por eso por eso te dejé tanto Caparrós como Larraqui piensan bastante distinto a mi actual pensamiento político ahora son grandes artistas loco y ahí no tenemos que medir al artista por su cuestión ideológica los tipos escriben buenos libros los recomiendo vuelvo a recomendar léanse El interior de Martín Caparrós y lean La guerra invisible de Larraqui dos librazos así que bueno ahí tenés parte de lo que ves ahí atrás mis dos pasiones la política y la música que bueno es el cable a tierra y un secretito después de esta hora después que corte con vos en mi televisor no aparece ni TN ni La Nación Más ni C5N ni A24 ni ninguno de esos canales Fox bueno ahora se llama Star Los Simpsons si me gusta el capítulo que están pasando o Netflix o YouTube ver algún video que me guste en YouTube y cenar tranquilo con la cabeza en otro lugar sinceramente lo hago todas las noches porque ahí sí hay que ir bajando hay que ir bajando para terminar la última ¿pudiste ir a alguno de los espectáculos que se empezaron a hacer acá en la ciudad? no todavía no cuando tocó Divididos no estaba en la ciudad justo me había ido un par de días a la costa y después a los otros espectáculos no fui todavía pero bueno realmente quiero felicitar a todos los productores que se le están jugando ojalá mañana le vaya muy bien a Coti en el hipódromo sé que le fue muy bien a a la Sole en el Anfi así que bueno a Gastón vienen cuatro fechas de Ciro viene Ciro no así que bueno a All Press a Gastón a Pepe Grimolisi y a todos los que se están jugando por empezar a hacer espectáculos en la ciudad adelante felicitaciones y toda la mejora el Teatro del Círculo no me quiero olvidar del Teatro del Círculo que empieza su temporada el año pasado no hubo temporada del Círculo bueno este año por suerte empieza con 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 ocupación restringida pero el Círculo va a ser su enorme temporada con con óperas con música clásica con ballet bueno vamos a poder ser menos no 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 el teatro explotando como como pasaba pero se va a poder hacer pero por suerte se va a poder hacer así que la mejor a todos y cada uno de quienes bueno se animan a seguir apostando a la cultura de la ciudad en este momento ¿no? Charlie para mí un placer ojalá volvamos a hablar pronto muchísimas gracias por el tiempo sé que que estoy arrobando un poquito de tu tiempo de relax pero bueno quería hablar un poco con vos no por favor muchas gracias pasó mucha gente durante el video viste viste genial mucha gente un saludo para todos ahí está el rulo rulo un fuerte abrazo y pasó pasaron este personas de todas las la de todas las corrientes políticas de todas Silvita Palmentieri mandando un saludo bueno así que nada destaco destaco mucho destaco mucho el respeto de todas las clases políticas que han pasado por lo menos a ver un ratito siempre hay alguno como en todos lados a ver como pasa en la calle pero el respeto ante todo y eso lo destaco estamos 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 acostumbrados a que si el debate es en el marco del respeto lo que nos pasa también en las redes sociales y si alguno apela al insulto silenciar 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 y listo se terminó mirá ahí está entrando Cristina Cuevas concejal de la ciudad de Villa Gobernador Galvez Anne Constanzo Patio Elías realmente un exitazo la cantidad de gente que nos vio durante estos casi 50 minutos fue realmente espectacular así que bueno un saludo para todos un abrazo Charlie nos vemos gracias chau chau nos vemos chau 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 Gracias.